La diferencia entre vino seco y vino semiseco es que el vino seco no tiene azúcar y el vino semiseco, sí. Un vino seco va muy bien como aperitivo, ya que puedes utilizarlo antes y durante tus comidas. Y un vino semiseco es excelente como póster. ¿Cómo tomar un vino? Lo que debes hacer es no consumirlo ni muy frío ni al tiempo. Lo recomendable es que si te encuentras con un vino de gran calidad, lo consumas entre los 16 y 18 grados. Así disfrutas una gran gama de aromas. Y si te encuentras con un vino más o menos ahí sencillito, puedes consumirlo entre los 12 y 14 grados. Mejores combinaciones. Chocolates, postres, quesos, tallarines, carnes rojas y pescado. Si quieres más recomendaciones de estos vinos que aparecieron en este video, no dudes en visitar nuestra página de Facebook. No olvides suscribirte a nuestro canal que tenemos preparados datos muy interesantes del mundo de las bebidas con camargo a licores. Yo soy Isamar y no te olvides de vernos en el siguiente video. ¡Muchas gracias!